En algunos casos en particular, gracias a Dios por allí que estamos en la ciudad de Crespo, que estamos en esta zona, porque más allá de las vicisitudes económicas o por allí sociales, también que vemos en Buenos Aires, vemos en Olves Grandes, por ejemplo como Rosario, incluso aquí en la misma provincia, en otros lugares más alejados, realmente nos impacta y mucho lo que ha sucedido y lo que está sucediendo. Aquí en la ciudad de Crespo la gente tiene una idiosincrasia distinta de alguna manera, diferente y para eso, gracias a la gente de prensa de la municipalidad y de producción de Canal 6 de Entre Ríos TV, me doy el gusto de tenerlo al intendente acá, Marcelo Ceruti, ¿cómo le va? Intendente, ¿cómo está usted? ¿Qué tal Alejandro? Muy bien, saludándote y saludando a toda la audiencia, a la ciudad y a toda la región por este año que ya finaliza, ¿no es cierto? Tal cual, bueno, vamos a empezar, hay mucho para hablar y mucho para decir, en cuanto a la gestión de gobierno, nosotros siempre decíamos, incluso se lo decía usted también en algunas notas recorridas, que por eso hay obras que no es que justo se hicieron, es decir, hay un plan, la ciudad de Crespo tiene un master plan en cuanto al crecimiento y se van cumpliendo las etapas también, algunas con rapidez, otras no tanto, algunas con fondos municipales que no tendrían que haber sido fondos municipales, es una realidad, intendente, esto no estoy mintiendo, es así, digo una, la iluminación de allí en lo que nosotros conocemos aquí en la ciudad de Crespo como el acceso y día, ahí la última copa que conocemos todos, digo toda la iluminación, esa se hizo cargo a la municipalidad. Y hoy estuvimos en otro lugar que, bueno, dentro de pocos días va a estar inaugurando, intendente. Sí, hoy, como bien decís, al mediodía estuvimos dando una vuelta, viendo cómo había quedado esa zona del acceso a la calle Libertad, ¿no es cierto?, que justo se había terminado hace unos días de colocar todo el hormigón, ya está todo listo para colocar la luminaria, que ya está licitada, comprada y demás, veremos qué se consigue, para cuándo se consigue, pero yo calculo que en los próximos 15 días, lo que es la primera quincena de enero ya va a estar iluminado todo, inaugurado ya, digamos, el asfalto se va a poder transitar fin de la semana que viene, cuando ya lleva los 15 días el hormigón como para poder transitar, y después, bueno, lo vamos a iluminar y que quedó un acceso importante para todo ese, la ciudad también es coincidente, se va, ahí lo estamos viendo en la imagen, ¿no es cierto?, se va desarrollando para ese lado todo un conjunto, un conglomerado de loteos que están sucediendo ahí, así que yo creo que es un acceso también de tránsito pesado, que comunica con dos avenidas importantes de la ciudad, como es Entre Río y Carbó, entonces yo creo que le va a dar toda una dinámica distinta a toda esa zona y en definitiva a la ciudad, ¿no es cierto? Por nombrar una de las obras, esto es una mega obra, sin lugar a dudas, es millonaria, esta obra no se hace el día de la mañana, que ahí hay hormigón, si no es un asfaltito que se va a romper dentro de menos de un año, acá hay hormigón, esto va a durar para muchísimo tiempo, ¿no?, y aparte es tenso, extensísimo el lugar. Digo, hay obras de esta magnitud que son muy importantes, pero otras también que por allí no son tan costosas en cuanto a la parte económica, pero que también hacen a la ciudad de Crespo, hacen a la idiosincrasia. En cuanto a la importancia, quizás hasta la otra tiene más importancia, por ejemplo, hoy estuve en una colonia de vacaciones, y bueno, la cantidad de chicos que se han anotado, digo, para la colonia, que se sigue haciendo, esto no se hace en todas las localidades, ojo, hay que también decirlo esto, no todas las localidades tienen la posibilidad de que el municipio igual le ponga a la misma altura a un chico que puede pagar una colonia privada con una colonia municipal. Sí, nosotros desde toda la gestión, bueno, la que culminó, la que comenzamos ahora, que justo retomamos todo lo que es la colonia de vacaciones, tiene bastante característica, porque las colonias de vacaciones siguen colonias de vacaciones hasta en los espacios de primera infancia, o sea, en los jardines maternales se arman colonias de vacaciones en los distintos jardines, después está en la colonia de vacaciones para chicos y preadolescentes, te diría, que también se hacen en los distintos, se hacen convenios con los distintos clubes de la ciudad, y también se hacen colonias de vacaciones para personas con discapacidad y adultos mayores también, entonces nosotros tratamos, digamos, justamente la perspectiva nuestra, tiene que ser una perspectiva comunitaria en esto, en que involucrar y que todos participen de esta situación. Todas esas partes blandas, te diría, que es un poco lo que vos decías, también Crespo se ha destacado, y también se ha destacado en cuanto, más allá de la tarea municipal, de la tarea de los servicios que ofrece la ciudad en esas cuestiones, ¿no es cierto? Por decirte, los clubes, la asistencia de los servicios médicos que existen, los profesionales de las diversas especialidades médicas que hay, digamos, hay mucho crecimiento también de esa cuestión blanda, lo que es la cultura, lo que es la música, y yo creo que también eso es un capital muy fuerte que tiene la ciudad. Vos lo ves reflejado en lo que es la fiesta del deporte, ahí uno realmente es un resumen de toda la actividad, la cantidad de... Que por ahí en la fiesta del deporte va todo lo que es federado y demás, pero hay un montón de otras actividades no federadas y demás, que la gente participa y se entretiene, se divierte, y además yo creo que en ese espíritu comunitario que tiene que tener la municipalidad es donde uno tiene que apostar también, ¿no es cierto? Ahora, yo así como el chanza le decía a Darío, vos me cerraste todos los accesos, no tengo acceso para hacer ahora, pero bueno, tenemos bastantes cosas para hacer, algunas en marcha también, referido a esto como parte blanda que recién hablamos, lo que va a estar en los próximos meses, lo que es el Campito Chapeyú con toda la obra, que fue un lugar que siendo epicentro en un montón de cosas, había quedado olvidado en el tiempo, en su fisonomía, en su fisonomía, en su arquitectura, yo siempre cuando pasaba, esto me hace acordar de un día 78, era de esa época, y sí, pero digamos, y bueno, había quedado, digamos, porque lo fuerte justamente era el previo y demás, bueno, ahora, por suerte, también fue un aporte, vale destacar, que es un aporte también que se hizo en conjunto con la provincia, ¿no es cierto? Y bueno, ahora calculo que en un par de meses, no más que eso, ya debería estar listo para usarse, ¿no es cierto? También es algo de valor en esta área, ¿no es cierto? ¿Cómo está el Intendente de la Ciudad de Crespo en este momento con relación a la faz provincial, en cuanto a lo político, a la comunicación? ¿Cómo está el tema? Bien, yo he tenido comunicación con Frigerio previo a la campaña, posterior en la campaña he estado en citas en general, digamos, no en particular con él. Mañana vamos a hacer una visita al Ministro de Obras Públicas, que le debemos visitar, este fin de año le dije que lo iba a ver, así que bueno, lo vamos a visitar. ¿Lo conoce? Lo conocemos, lo conocemos, gracias a Dios lo conocemos. Este hombre lo saco de algún lado. Ah, y es un amigo aparte. Pero también, justamente me decían, fueron todos los intendentes para la campaña y vos no fuiste, me decían, no, ya te hubiera... Pero bueno, por alguna dinámica fue... Claro, fue muy estos 20 días de estar en la Municipalidad, bueno, es intenso el trabajo, es un trabajo nuevo, distinto para mí, así que estuvimos trabajando bastante en organizar la Municipalidad en cuanto al gabinete nuestro y demás, ¿no es cierto? Así que lindo trabajo y en relación concreto a lo que vos explicás con respecto a Frigerio, lo que él sí, yo destaco que lo recalcó varias veces, lo recalcó en la campaña, lo recalcó varias veces cuando estuvimos hablando con él, es que él considera que hay algunas de las cuestiones que son de índole provincial, la provincia se tiene que acercar. Claro. Entonces, ahí ya nosotros nos libera de un montón de cosas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Que la escuela tenga el apoyo que tenga que tener, que el hospital tenga el apoyo que tenga que tener. Bueno, nosotros nos encargaremos de la parte nuestra, que hoy, últimamente, estos últimos años, es como que estamos poniendo parte y parte, ¿no es cierto?, dando apoyo porque la gente con cualquier cuestión que sucede acá en la ciudad, y con toda razón del mundo, no le importa si es índole provincial o nacional, va y no golpea la puerta de la Municipalidad, y está bien que así sea, y uno es el que tiene que arbitrar los medios, ya sea gestionarla. Para el Intendente está la voluntad, pero uno no puede meterse en algo que no le incumbe a la Municipalidad. No, no se borde. A veces tiene que tomar la decisión, y a veces uno puede hacer la mejor gestión del mundo, pero bueno, pero la plata no aparece. Y bueno, entonces tiene que encarar desde los fondos municipales, como ha pasado más de una vez. Ojalá que eso, no sé si ahora, tan a la brevedad, pero yo creo que la intención es un poco, él fue claro en eso, en el sentido de decir, bueno, lo que corresponde, después no, y ustedes no me pidan plata para las cosas que tienen que hacer ustedes, ese sería el final de la conversación. Claro, exacto. Pero bueno, yo creo que en eso tenemos coincidencia. Tenemos coincidencia, tenemos diálogo, siempre cuando yo he hablado, lo poco que he hablado con él a través de estas visitas en general, si no, hemos tenido mucho contacto en eso, y en la campaña también fue muy claro también el apoyo en esta cuestión, ¿no es cierto? Entendiendo y atravesando que el gobierno provincial muchas veces no fue equitativo en el reparto de todas las cuestiones, y con Crespo yo creo que fue donde menos se aportó. Si bien no hubo algún aporte, como te decía yo recién, que también hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Pero bueno, también doctor, un poco para, a ver, siempre, siempre, usted estuvo presente también, no le estoy contando nada nuevo, pero digo, Sneijder y todo el equipo también, siempre trató de realzar al empleado municipal, a la masa de empleados municipales, hoy por hoy creo que todos los municipales entienden que se está pasando una vicisitud nacional muy grosa, muy importante, como pasa en la familia, también le está pasando a la municipalidad, pero también por allí, digo, a ver más allá de eso, llevarle una tranquilidad al empleado municipal. Sí, yo en días pasados cuando hice toda una recorrida por los distintos lugares como intendente, y justamente, bueno, dentro del apoyo que uno le pide a la familia municipal y al empleado municipal, que también en todas estas últimas gestiones se lo jerarquizó al empleado municipal, teniendo en cuenta que casi toda la obra pública se hizo con el empleado municipal, ¿no es cierto? Sí, y con las herramientas. Y con herramientas municipales, ¿no es cierto? Entonces, eso yo creo que crea otro compromiso desde el trabajador también, ¿no es cierto? Lo hace partícipe de todo esto. Y se pone la camiseta. Y se pone la camiseta, exactamente. Como se dice habitualmente. Como se dice habitualmente. Lo dijiste vos, está muy bien. Es así. Y bueno, yo también he de decir que llevarle tranquilidad a la familia municipal, al empleado municipal, nosotros todo este año, ahora nosotros, la semana que viene tenemos que conversar con el sindicato, seguramente nos va a poner de acuerdo, y hemos ido acompañando a la inflación en los aumentos, seguramente que así lo vamos a seguir haciendo. Está previsto. Nosotros sí somos, yo creo que, yo no recuerdo bien la fecha de la crisis del 2001, fue para el 20 de diciembre, pero bueno, fue algo más imprevisto. Acá nosotros, si bien que sabía que estaba complicado, bueno, acá también, y ahora, bueno, el tema de la asunción del nuevo presidente también nos dio un marco, que también te hace que uno tenga que ser más previsible en el accionar, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, justo ayer nosotros tuvimos reunión con el equipo de gobierno, justamente para aclarar eso, y bueno, seguramente trabajaremos esta primera parte del año, por decirte, en esto es lo que hablamos recién, en muchas cuestiones blandas que tenemos que fomentar, si tenemos algunas responsabilidades que cumplir, obviamente, obligaciones de cumplir, como son los consorcios de las calles, que eso inmediatamente después del receso sí se comienza, y bueno, hay previstas algunas otras obras que seguramente pasarán para un poquito más adelante, hasta cuando uno vea que esto aclare un poco y veamos cómo sigue la situación. Pero sí tenemos muchas cuestiones ya para empezar ahora en febrero, ligado a la educación, ligado al deporte con el tono de Ambitos de Apeyú, y demás, así que hay bastantes cosas que tenemos para presentar. ¿Qué polo educativo se ha convertido Crespo? ¿Y qué es ahí por donde tenemos que ir? Yo no sé, la gente por ahí que está fuera del ámbito educativo, o que no tiene, por decir, un chico en el ámbito de la educación, o no tiene relación, no se da cuenta el polo educativo que se ha... Y ahora vamos a sumar otra carrera, tenemos que firmar el convenio, calculo que va a ser en estos días, para recursos humanos, también para que no sea todo tan duro, también, ¿no es cierto? Uno va más por la economía del conocimiento, pero bueno, hay gente que no le gusta y le gustan otras cuestiones, entonces también ofrecer algo más blando para eso, creemos que es una tecnicatura que pueda haber mucha inscripción, en la tecnicatura de mecatrónica que lanzamos la vez pasada, ya hay alrededor de 70 pre-inscriptos, y eso, bueno, va a haber toda una selección de gente, pero lo bueno es que encontramos respuesta, no puedes llevar la mejor propuesta, pero bueno, tiene que ser una propuesta atractiva y que el joven, el chico, se decida, es muy difícil a los 17, 18 años decidir que estudiar, y por ahí muchos parietas tienen la idea de irse, bueno, eso hoy está complicado, entonces poder ofrecer eso a los chicos, a los jóvenes. Doctor, yo le digo, eso es un golazo, que los chicos nuestros puedan ir acá, en la ciudad de Crespo, que casi el secundario de Crespo sigue siendo un primario, porque conocemos a los profesores, y se van a otra ciudad que nada que ver con todo el gasto económico, social también que implica, digo, para los padres es un golazo. Y aparte, digamos, también hoy, yo siempre a los chicos cuando van, o por ahí me tocaban en el consultorio, o con mis hijos y demás, o amigos de mis hijos, bueno, yo también estudié lejos de mi casa y demás, hoy hay que tener cuidado, porque hoy es como que tenés que ser exitoso, entonces por ahí te va mal en la primera, en la segunda materia, y ya te desilusionás, no querés ser más. También estar solo en un lugar, además se hace más cuesta arriba, porque como que te están exigiendo más, entonces también yo creo que el acompañamiento de la familia, además en ese entorno, ayuda, lo ayuda, lo contiene, lo contiene la decisión, y lo contiene en los primeros años de estudio, que es lo más difícil, es el cambio, el que te vaya bien, es un cambio de ritmo de estudio, y demás, así que, y aparte también, son carreras las que estamos perfilando, que después puedan trabajar acá. Yo la vez pasada, cuando fue la Asunción, una de las, cuando terminé, le decía, ojalá que así como hoy nosotros podemos elegir Crespo para vivir, que nuestros hijos y nuestros nietos elijan Crespo para vivir. Ahí es cuando, más allá de la estadística, de lo que digamos, ese va a ser el parámetro. Así de simple va a ser la cosa. Ese sería el premio. Ese sería el premio. Sí, efectivamente hicimos las cosas bien. Entregarle una persona recibida al ámbito laboral. Eso sería lo mejor que nos puede pasar. El trabajo ya lo tenemos, el espíritu emprendedor, el espíritu de trabajo ya lo tenemos, nos falta eso, sumarle más conocimiento, que es por donde pasa hoy la cuestión. Está igual. Bueno, doctor, yo podría estar hablando mucho tiempo. No, está bien, por ahí está, está bueno eso justamente, de poder escucharlo, poder hablar directamente así, que usted pueda dirigirse al televidente. También, porque, a ver, más allá de que se hagan las cosas en Crespo, está bueno escucharlo de primera mano, como se dice, para que la señora y el señor se quede tranquilo, que este, bueno, se va a hacer todo lo posible para que la ciudad de Crespo crezca, siga dentro de este contexto tan convulsionado. Porque estás a un clic nada más de cambiar otro canal y te están diciendo, no sé, otra cosa muy distinta. Entonces, eso es lo que queríamos tenerlo aquí y hablar de esos temas para que la gente diga, no, tenemos otra realidad. Es así. Doctor, agradecerle mucho a estos minutos, aquí en el informativo central, y bueno, y seguramente en 2024 que lo vamos a seguir acompañando como medio de comunicación. Se lo he dicho a usted, se lo he dicho a Schneider también y a otros intendentes, cuando se hacen las cosas bien lo vamos a estar aplaudiendo como medio, pero cuando por allí nos olvidamos, nos vamos para otro lado, también vamos a estar allí para hacerle mención. Debe ser así, está muy bien. Te agradezco, bueno, saludar a la audiencia, desearle lo mejor para todos, ¿no es cierto? Lo mejor para la ciudad, para nosotros, seamos empáticos, seamos tolerantes también, vienen tiempos difíciles, no bajemos los brazos, ya hemos, algunos que tenemos un poco más de años, yo tengo 58 años, ya pasamos algunas crisis y bueno, y se pasa la crisis, ¿no es cierto? Hay que, nosotros desde la municipalidad vamos a acompañar obviamente lo que, lo que da falta, por eso es que también vamos a estar atentos, tenemos un equipo fuerte, entiendo yo, pudimos armar un buen equipo de gobierno, se va a ir consolidando seguramente en el tiempo, eso lo va a ir viendo la gente, y darle un mensaje de esperanza, de paz, de tranquilidad, que yo creo que es lo que podemos ofrecer un poco acá en Crespo a nosotros, y es lo que tenemos que hacernos, lo que tenemos que hacernos fuertes, ¿no es cierto? De defender nuestra ciudad, defender nuestra cultura, defender nuestro trabajo, yo creo que en eso, la gente siempre lo hace, yo el otro día también comentaba y le decía, la gente eso siempre lo hace, el que no, el que no tiene, los que no tenemos que entrar en deuda con eso somos los dirigentes, claro, porque si hay que hacer un sacrificio y la gente lo hace por la buena o por la mala, la tenés que hacer, no te queda otra, es cierto, pero ahí está la capacidad y eso me hago cargo yo de lo que digo, de la responsabilidad de uno de hacerse ese cargo de eso, porque el sacrificio de la gente siempre, siempre está, está en la capacidad de uno de acompañarlo y está arriba de eso, así que muchísimas gracias y que tengas buen año también. Muy amable, gracias, ahí estábamos justamente con el intendente hablando con horario, así como un anuario, digamos, de buena hora, rápido, de lo que ha sucedido aquí en la ciudad de Crespo, bueno, nada, eso uno está orgulloso de su ciudad, es cierto, pero también, como le dije recién al intendente, bueno, estamos marcando por allí las cosas muy buenas y las cosas que por allí no nos parecen, también las estamos marcando, creo, para eso estamos un poco los medios de comunicación. 21 a 12 minutos, rapidito, pausa, como,